¿Qué es la estructura del programa? Respecto de la estructura del programa y según cuáles sean las disponibilidades de horarios y las preferencias de ustedes, hay dos formatos que van a ver los datos aquí en esta presentación. Uno de ellos es un formato clásico que le llamamos regular y otro es un formato más intensivo. El formato clásico es para quien trabaja en las cercanías de la sede central y entonces le sirve mucho venir dos veces por semana aquí y el sábado va al campus. La otra modalidad que le llamamos intensiva está pensada para quienes o no pueden comprometerse a estar dos días por semana a las 18.30 aquí en el campus en el formato regular, muchas veces uno sabe a qué hora entra en el trabajo y no sabe a qué hora sale, por lo tanto deberíamos tener otro formato y lo tenemos. O también para quienes no viven y trabajan en la capital federal o en la zona de Lamba. A ese otro formato que le llamamos intensivo lo que usamos cada 15 días y ustedes verán que es más propio para quienes, si bien no pueden comprometerse para estar dos veces por semana todas las semanas aquí en el centro, sí pueden tomarse la tarde de un viernes cada 15 días y después el sábado desde luego es tiempo propio y claramente quien vive y trabaja en el interior del país o en los países limítrofes de Argentina, que son el típico público que nosotros tenemos para la maestría en el formato intensivo, pues bien, cursan esta modalidad. Respecto de la maestría que dura 14 meses de extensión en términos netos, tenemos un primer ciclo que le llamamos ciclo de fundamentos, cuyos contenidos ustedes van a estar viendo aquí, lo mismo que una segunda parte que es el ciclo de especialización, en donde tenemos las tres orientaciones que mencionábamos al principio. En ese ciclo de especialización hay materias obligatorias y materias opcionales que se pueden tomar de un amplio menú típicamente mucho mayor en términos de oferta respecto de cuál es la necesidad de horas a cubrir en esa segunda etapa, razón por la cual muchos de los estudiantes nuestros de esta maestría no solamente toman la cantidad mínima de horas obligatorias, sino que suelen aprovechar y a lo largo de su periodo de estudio tomar muchos más seminarios, porque como no tienen costo adicional y muchas veces las temáticas son tantas y las necesidades son tan diversas según cuál sea la industria en la cual uno esté o aquella a la que aspira a estar, bueno, normalmente allí lo que puede hacer es especializarse y ganar conocimientos con una variedad de oferta que es realmente muy interesante y desde luego que se actualiza todo el tiempo, de forma permanente, edición tras edición, por aquello que mencionábamos, tratándose de marketing y comunicación de una disciplina tan cambiante, los contenidos también tienen que ser. ¡Gracias!